Vamos a hablar ahora de una visita que tiene Río Cuarto esta noche. Es así, Gabriel, viene el Profe Romero. ¿Cómo te va, Marcelito? Sí, es así, efectivamente, a las 20 horas, en la casa de todos, Jaime Gil 66, Comunicación Digital y Telefónica, va a ser el nombre de la disertación de esta charla. Bueno, del Profe Romero, ya famoso, conocido popularmente por su aparición pública en Canal 9, sobre todo en los últimos tiempos. Así que, bueno, nos cuenta un poquito también de su trayectoria, de aquellos años de los 80, cuando comenzó con el diario de Morón, hasta el presente actual, que es el blog diario registrado. Así que, bueno, una buena oportunidad para quienes estén interesados en ver un poquito acerca de qué se tratan las redes sociales en este contexto ya inminente con cara a las próximas elecciones del domingo 27. El Profe está esta noche en Jaime Gil 66 a las 20. Esta noche a las 20 horas, único horario de la charla, ya mañana vuelve a Buenos Aires. Bueno, perfecto, compartimos entonces parte del diálogo de Gabriel con el Profe Romero. ¿Cómo viene la mano, Profe, con el nombre de la charla? ¿A qué hacemos alusión cuando decimos comunicación digital y política? Bueno, en principio, gracias por el llamado. En esta charla vamos a estar debatiendo alrededor de lo que son los nuevos territorios de la comunicación, y me refiero al territorio digital y cómo tenemos que abordar la comunicación en ese terreno. Es el terreno, es el nuevo terreno donde se está disputando sentido hoy día. Digamos, hasta ahora veníamos con los territorios clásicos, que eran la calle, los medios de comunicación, las unidades básicas, etc. Ahora hay otro nuevo territorio también que es el territorio de lo digital. Todo lo que pasa con la computadora, con el teléfono, con las redes sociales, las redes de mensajería, y cómo abordar ese fenómeno, ese nuevo fenómeno, cuán profundo es, cuánto influye o no en nuestras vidas, qué pasa, cuál es el rol hoy por hoy de los grandes medios de comunicación, de los medios hegemónicos, el rol de los medios populares, de los medios comunitarios, de los medios públicos, de los medios universitarios, con respecto a esa nueva territorialidad, que es la territorialidad digital. Vamos a estar charlando un poco de eso, repasando algunos números sobre qué es lo que está pasando en el mundo alrededor de esto, hacia dónde va la comunicación digital, la velocidad, una cosa que vamos a advertir, y la velocidad en la que está cambiando la comunicación. Y bueno, también vamos a analizar algunos casos que tienen que ver con la política, cuánto influyó en las redes sociales y mensajería, en la manipulación, en la elección de Trump, de Bolsonaro, de Macri. Así que bueno, es repasar eso y debatir con las amigas y los amigos de Río Cuarto alrededor de este tema. ¿Ha sido propicio este contexto político de los últimos cuatro años para desarrollar esos nuevos territorios de los que usted habla, profe? Obviamente se ve en la praxis política cotidiana, pero también en los contextos electorales, cómo se usa, se utiliza, se manipula, etcétera, en esos territorios. Cada ser humano es un comunicador. Hay un cambio revolucionario en el terreno de las comunicaciones, y me parece que sobre eso tenemos que estar debatiendo, entendiendo ese fenómeno y debatiéndolo. Un eje de debate permanente, justamente hablando del raciocinio de las ideas, es el famoso periodismo militante, ¿no es cierto? Que tantas veces se critica y tantas veces se alaba. ¿Qué posición tiene, profe, al respecto? A mí me parece que el gran tema es la discusión por la verdad. A mí me parece que ese tiene que ser uno de los ejes del debate. Sobre todo cuando vamos a ver otro de los fenómenos que se pone muy en evidencia con el tema de lo digital y la circulación de noticias, es el uso de fake news o noticias falsas. A mí me parece que eso es lo que debería centrar el debate, ¿no? Cuando se dice la verdad o no. Después la postura política que tenga cada uno, la verdad que no es un tema que me preocupe demasiado. De todos modos, lo que vamos a estar debatiendo y viendo ahí es qué es lo que pasa en esos territorios con el periodismo. Yo creo que hay una crisis importante que hay que debatirla y discutirla. ¿Qué pasa ahí en las redes cuando nosotros, cuando, no sé, mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Facebook, yo escribo algo y alguien me contesta y se hace ese debate y alguien pone en su otra cuenta. ¿Es un comunicador, no es? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el rol nuevo de quienes estamos alrededor del tema de la comunicación entendido a la vieja usanza, no? Así que me parece que ahí viene un debate interesante. Desde aquel lejano ya el diario de Morón, de fines de los ochentas, hasta este presente, ¿no? Del blog de Diario Registrado, ¿qué ha ido cambiando en su formación y en su modo de ir comunicando las cosas, los hechos, los sucesos? Sí, bueno, todo va cambiando. Y a una velocidad sorprendente. Yo creo que lo central en esto es la velocidad del cambio. Es un cambio muy profundo, revolucionario, y como todo cambio profundo, revolucionario, histórico, en este caso es tan veloz que es muy violento también al mismo tiempo, y nos cuesta corrernos para analizarlo y entenderlo. Estamos viviendo, y algo que yo no... La verdad que debatía, me acuerdo, en su momento, hablaban de la desaparición del diario de papel, cuando nada, lo central de mi vida era el diario de papel, con el diario de Morón, etc. Y me decían, ojo que en algún momento el diario de papel va a ir desapareciendo. ¿De qué me habla? Y realmente, ¿no? Vemos ese proceso como avanzado. Afortunadamente, rápido entendimos que había que fortalecer los canales digitales para los medios. Nosotros, la verdad que muy temprano fuimos unos primeros diarios en ir a Internet, hacer una página web, y después está el desafío de las redes, que es distinto. Porque la verdad que las redes no es solo lo que uno publica, sino lo que publica el resto, ¿no? Cómo hay una interacción ahí, un diálogo, que cambia la forma en la que nos paramos, que nos laburamos en los medios de comunicación. Y la verdad es que tuvo un crecimiento que hoy, me parece, es el principal medio de comunicación. El crecimiento que tuvo WhatsApp. Y la verdad es que el que lo entendió rápido fue Bolsonaro. Y Bolsonaro centró el 80% de su campaña en WhatsApp. Pero así como están los mensajes políticos, también está el resto de los mensajes. O sea, ese territorio, ese territorio de disputas, que clásicamente, de manera clásica, era el televisor en el living de las casas de familia, y toda la familia alrededor del televisor. Eso cambió. El cambio es cultural y profundo. Eso no está más. No existe más. Cada uno ve lo que quiere en el teléfono. Los pibes no ven la tele. Bueno. Entonces, a mí me parece que hay que estudiar ese fenómeno a fondo, entenderlo. Nos cuesta mucho, claro. El 27 de octubre próximo, si cambia el color político en la casa de gobierno, ¿se inicia un nuevo Profe Romero, como estábamos acostumbrados los últimos años? Cuando llegó el gobierno de Macri, lo primero que hizo fue, claramente, levantar todos los... tratar de levantar todos los programas que tuvieran alguna voz crítica, hacia la derecha, al neoliberalismo. Entre ellos cayó el programa donde estaba yo, que era en un canal privado, en los medios públicos también barrió todas las voces críticas. Tanto de la televisión como de la radio. Recuerdo, digamos, cuando se despido masivo en Radio Nacional y le dicen a Jorge Alperín, te revisamos el Twitter, como diciendo, vos pensás distinto a nosotros, tenemos que echar, ¿no? Pensando de una manera muy curiosa lo que es la comunicación pública. Y, bueno, finalmente se termina quedando. Macri, con el 80% de los medios privados, el 100% de los públicos, y de los principales medios críticos de la Argentina, de los grandes medios con voces críticas, bueno, terminan presos los dueños del principal grupo de medios, que es el grupo Indalo, C5N, Radio 10, La Vega, etc., presos los dueños, denunciando una extorsión para que le den el canal antes de... digamos, y si no iban presos, fueron presos. Lo mismo acaba de denunciar Daniel Vila, el dueño del grupo América, otro de los grandes grupos, que fue extorsionado por el señor presidente de la Nación. Ese es el estado de los medios en Argentina, la verdad que es una cosa muy particular. A pesar de eso, no le va a alcanzar para ganar. Yo creo que hubo un rol muy importante del resto de los medios, de los medios de comunicación populares, hubo muchos colegas que han tenido una actitud digna, y después hubo un trabajo muy importante de parte de la población en las redes de comunicación para romper ese cerco que intentaba armar el gobierno. Así que ahí hay un fenómeno también muy interesante para ver, esa dificultad que tienen ahora los gobiernos para poner una sola voz a hablarnos a todos.